De negociación en negociación, así está Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Nación. Y de eso vamos a hablar con Pablo Gerardi, te decía. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, no, Sergio, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, sí, era lo que estaba como segundo capítulo, después de negociar con los acreedores privados, aquellos que unan por cobrar sus acreencias en la justicia norteamericana. Bueno, llega la hora del Fondo Monetario, quizá el mayor villano que conoce los infortunios de nuestra economía en la historia, pero al que invariablemente volvemos siempre. Y este no es un acreedor común, es un organismo multilateral del que Argentina asocia en realidad, es un grupo de estados. Bueno, se le debe al Fondo Monetario Internacional 45.000 de los 55.000 millones que prestó en la última parte, promediando el gobierno de Mauricio Macri, hay que renegociar eso, y ya el gobierno está anticipando que se le va a pedir dinero para la nueva etapa que viene en la Argentina. El presidente lo charló con Cristalina Georgieva, la presidenta, la titular del Fondo Monetario, en una charla previa a la carta que le envió Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, y el presidente del Banco Central posteriormente. Si quieren, veamos los trazos generales, más allá de lo político, porque el presidente decía que estamos listos para trabajar juntos para ordenar lo que dejó la herencia del gobierno anterior. Fíjense, esta es la estructura de la deuda argentina, se debe en 322.000 millones de dólares, casi el 90% de lo que produce el país en todo un año. Bueno, 132.000 es deuda pública interna. Fíjense que la mayor parte de la deuda la tenemos con los propios organismos argentinos, con los propios acreedores locales. Pero 118.000, allí están los acreedores con los que se renegoció la deuda privada hace poco, y 72.000 de los multilaterales, y aquí está el Fondo Monetario Internacional. Esos son los grandes grupos con los que se tienen deuda, una deuda que está proyectada de aquí hasta el año 2042. Bueno, el stand-by, el acuerdo que firmó Mauricio Macri cuando teníamos algunas corridas bancarias y un problema importante con los que prestan desde el exterior en el 2018, fue por 55.000 millones de dólares, se terminaron enviando 45.000, que eso más los intereses es lo que se está adeudando ahora. Y los principales vencimientos caen entre el 2022 y 2023. Hay vencimientos este año y también el año que viene, pero los más gruesos vienen en una etapa en la cual la Argentina cree que todavía no va a crecer suficiente. El pedido que ha hecho Martín Guzmán y Miguel Pese al Fondo Monetario tiene estos objetivos, renegociar la deuda, que es lo que se pide, pero también está anticipando que va a necesitar nuevo crédito, como muchos países en medio de esta pandemia, y la Argentina con sus tremendas crisis recurrentes. Y quiere hacerlo en un marco de sustentabilidad, corrigiendo los defectos anteriores y hacerlo con algo que no termine matando a la producción argentina. Los ejes de la nota que se le envió al Fondo Monetario es extender los plazos de esos pagos, es reconocer que va a haber déficit por la pandemia y habrá que aguantar un poco más, evitar caer en los defectos anteriores, que no fueron sustentables, evaluar los desafíos de la propia economía de la Argentina, hacerlo de cara a la sociedad, y aquí hay un componente político importante en la nota, sin sufrimiento plantea. Esto querrá decir sin el ajuste al que históricamente se ha sometido a la población. Sí, señor. Menos inflación es lo que propone el gobierno, mejores tasas y reducir el déficit fiscal y de la Argentina y también de la balanza de pagos. Esos son los conceptos generales. Martín Guzmán y Miguel Pesce, entonces, los responsables de la nota. Bueno, la tarea comienza. Esto ha sido enviado. Ya hubo una respuesta de Cristalina Georgieva que manifiesta su voluntad de seguir el trabajo que vienen llevando en estos últimos tiempos. Y allí planteó que los objetivos, por supuesto, son ayudar a la Argentina a recuperar su economía, el crecimiento, la producción, el empleo y reducir la pobreza y ayudar a los sectores más vulnerables. La novedad de hoy la tendremos en... Gracias, Pablo. Un abrazo. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.